Así es, pues estamos aquí en la plaza del Ayuntamiento, en la plaza del Palacio Consistorial, con chavales que están formándose en esos primeros auxilios tan vitales que necesarios en los momentos de emergencia. Están con varias unidades y también con varios muñecos, tanto más adultos como pequeños, en relación a la edad que puedan tener estos escolares. Como sabéis, Cartagena tiene un programa que se llama Ciudad Cartagena, Ciudad Cardioprotegida, en la que en la actualidad contamos con 150 desfibriladores instalados por todo el municipio, que tejen toda una red de primera atención, de la cual estamos muy orgullosos, porque hablando con los sanitarios, con la experiencia que tienen con esta instalación, pues en más de una ocasión, gracias a esa primera atención de los desfibriladores que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de todos los ciudadanos, se ha conseguido salvar la vida de las personas que han sufrido una parada cardiorrespiratoria. ¡Gracias!